Bienvenido a Wi-Fi Chido Mix. ¿En qué podemos ayudarte? Hola, señorita. Me gustaría cambiar mi router que me dieron. Lo que pasa es que llevo muchos años con él. Ay, sí, claro, amigo. ¿Conoces los routers de TP-Link? Aquí tienes uno. Muchas gracias y vuelva pronto. Recuerda que lo queremos mucho. Hola, señorita. Vengo a cambiar mi router que me dieron. ¿Cómo que otro router? ¿Y el que le dimos hace 10 años? Si no nos trae el suyo tal y como se lo dimos, no creo que vaya a pasar. Lo puedo checar con mi supervisor y le digo si llegamos a alguna solución, ¿sí? Primero lléneme todos sus formularios. Y en un ratito más estoy con usted, ¿sí? Ya lo chequé. ¿Y si se pudo? Aquí está. Oiga, señorita, pero esto está peor que lo que traía. Está usado y... Huele raro. Esto se le aventó a un animal, ¿no, señorita? Gracias. Vuelva pronto. Oiga, señorita. Gracias. Vuelva pronto. Pero, señorita Bea... Gracias. Vuelva pronto. Clico aquí. Clico aquí. En la app. ¡Ya! ¡Por fin! Voy a tener conexión decente. No como ese router que me dieron en la compañía de internet. ¡Ay! ¡Por fin tenemos router nuevo! ¡Ay, a ver! ¿Qué tan difícil va a poder ser instalarlo? Eh... ¿Y eso para qué es? Este router definitivamente os ha cambiado la vida. ¿Cómo está tu conexión? Ciertamente, Renata. Ha sido la mejor inversión que hemos hecho en la vida. ¿Segura que está prendido? No sé. No parece. ¡Ay, ya! ¡Por favor! ¡Router bonito! ¡Funciona! Hay un video de YouTube de cómo instalarlo correctamente. A ver... Y además los actores están guapísimos. ¿Ey? Sí, ya conectamos el... ...taladro. ¿Para qué quiero un taladro yo, señorita? No, señorita. Yo nada más quiero ver mis series y hacer home office. No, no. A ver, no me mande un técnico. No quiero un te... ¡No! Señor... Señorita, 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 señorita. Bueno, ¿y qué te dijo? ¿Ya vamos a poder ver en qué acaba Game of Thrones? ¿Me colgó? No, no te pases. Tenía videollamada con mi abuelita y nunca jaló el internet. Yo estaba a punto de ver mi serie. Fue el final de Game of Thrones. Y no se pudo. Dejen de vivir en la expectativa. Si ya se cansaron de complicarse con su router, necesitan consultar a un experto de verdad. ¿Conocen a alguien? ¡Teki! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Teki ya te extraña a bambús? Ay, pues mírate, Kiki. Lo que queremos es que nos salves el día como siempre. ¿Qué nos tienes para hoy? Porque la verdad es que yo tengo mucho trabajo y quiero saber en qué termina mi serie. ¡Guau! Don Teki siempre salvando el día. Pues vamos a ver qué tal este obsequio que nos dio Mr. Teki 99. ¡Gracias! 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 Así se acabó, pero los dragones, ¿y ella? ¿La vemos otra vez? Pues órale.